El consejero de Hacienda Arturo Romaní ha hecho referencia a la necesidad de continuar con las medidas fiscales tales como las anunciadas por la presidenta Cospedal en el debate sobre el estado de la región como es la bajada de impuestos. En este sentido Romaní ha dicho que el gobierno castellano manchego continuará apostando por medidas de impulso económico. Es algo justo para una región que ha hecho un esfuerzo enorme de reducción del déficit que no tiene comparación con nadie en haber reconducido sus cuentas públicas y además de ser justo con los ciudadanos además va a producir unos efectos de estímulo y de crecimiento económico. Van a apuntalar la recuperación económica que se está produciendo y lo que tenemos que hacer es no desdeñar ni una sola medida que pueda permitir que crezcamos más rápido. La finalidad ha dicho es que este tipo de medidas contribuyan a la creación de empleo como uno de los objetivos principales. Romaní hacía estas declaraciones en su visita a Talavera. El consejero ha asistido a la misa que se ha celebrado con motivo de la festividad de la Virgen del Prado. El acto más solemne de la fiesta ha sido oficiado por el obispo auxiliar de Toledo Carmelo Borovia en una basílica llena de fieles que no han querido faltar a su cita con la patrona acompañándola en su día grande. Gracias. Gracias. Gracias.